El Consejo Provincial de Pastaza avanza con los trabajos para asfaltar un tramo de 6.4 kilómetros que faltaría para llegar hasta la Parroquia Pomona desde el porvenir. El superintendente de la compañía DPM nos da a conocer detalles técnicos de esta obra. El asfalto compete en 6.9 kilómetros, el expresor de la carpeta asfáltica es de 2 pulgadas o 5 centímetros, el ancho de la carpeta es de 7 metros para dos carriles en ida y vuelta y el proyecto compete todo lo que es el asfaltado y las cunetas longitudinales y todo lo que es la señalización vertical y horizontal. El monto total del proyecto es de 1.378.000 dólares, está financiado directamente por el gobierno provincial de Pastaza. El plazo de ejecución es de nueve meses, pero por situaciones de clima se amplió a 12 meses prácticamente. Nosotros tenemos previsto esto terminar para mediados del mes de octubre. Una vez que se realizaron los ensayos correspondientes, la empresa contratista ya se encuentra asfaltando con normalidad de acuerdo al cronograma establecido en el contrato. Sí, actualmente la compañía se encuentra ejecutando normalmente de acuerdo al cronograma, se está controlando todo lo que está dentro de las especificaciones técnicas, tenemos ya un tramo tendido lo que es la parte de su base y la base ya lista para ser tendida ya el asfalto. Actualmente estamos haciendo ensayos de granulometría, las cuales ya han pasado y está previsto ya el asfaltado. El asfalto está contratado incluso para las calles de la cabecera parroquial, pero al no existir alcantarillado sanitario en este lugar, solo se asfaltarían 5.4 kilómetros. Lo que tengo conocimiento es que está contratado por 6.4 kilómetros, lo cual tiene que dar alrededor de la parroquia, pero el alcantarillado está contratado ya, pero en estos días, tal vez en el transcurso de estas semanas, está ya por realizarse esa obra y después que culmine, lo que tengo conocimiento es que cuando ya culmine el asaltado, entonces luego terminarán de realizar, cuando ya esté el alcantarillado, se terminará el asaltado aquí alrededor de la parroquia. Con esta obra no solo se beneficiará Pomona, sino también varias comunidades de este sector. Aproximadamente a 300 habitantes de la parroquia, lo que incluye cuatro comunidades, incluida la parroquia, está Libertad, la comunidad de Porvenir, Indichuris y la cabecera parroquial. Los transportistas se encuentran satisfechos ya que mejoran las condiciones de vida, el turismo se incrementa con una vía de primer orden y se evitan daños a sus automotores. Está beneficioso para los moradores, tanto de la parroquia Pomona y de Porvenir, ya que eso para nosotros los moradores y muchos que trabajamos con turismo, hay bastante afluencia por la facilidad de transporte, por la facilidad de la vía, porque nosotros vemos que en lo que está avanzando la obra, bueno, está avanzando un poco lento, pero está quedando muy bien porque a cortas distancias, a corto tiempo y nos beneficia para los transportistas y los productores que llevan de aquí producto para el sustento de cada hogar, nos beneficia, nos cambia la situación de vida, económico y para nuestra alimentación, salud y también para los que somos transportistas, nos beneficia porque los carritos se desbarataban antes por la mala carretera, ahorita vemos que ya no vamos a tener ese contratiempo, ni se dañan los vehículos. También solicitan que esta obra no solo se quede hasta Pomona y pueda conectar el anillo vial existente. Para ello, el Consejo Provincial ya tiene previsto realizar los estudios para la construcción del puente sobre el río Puyo y poder conectar el anillo vial para fortalecer la actividad productiva y brindar nuevas alternativas de acceso. Es así que tenemos ya previsto el estudio para la construcción del puente sobre el río Puyo, el cual permitirá conectarnos con Jatari, con Puyo Pungo y este a su vez con el gran anillo vial que corresponde a la comunidad de San Jacinto del Pindo, que esta viene obviamente desde el puente San José en la parte de Madre Tierra que también está allá, previsto el estudio para esa gran conexión del anillo vial y este viene obviamente a Amazonas, a Libertad, llega hasta Puerto Santana, Puerto Santana, Chinchayacu y esto conectará igualmente con lo que es Jatari y Puyo Pungo y a través de este puente conectaremos con esta gran vía que es Pomona. Ojalá Dios quiera que en los próximos meses tendremos la viabilidad económica para que esto se produzca y cuando esto se produzca yo creo que llegaremos a concretar el objetivo más grande que tenemos a través de la administración del abogado Antonio Cubes. Desde la parroquia Pomona informó para Zonovisión, Pablo Lascano.